hola compis bueno bienvenidos aunque esto no parece nada pero bienvenidos a en 15 voy a hacer en 15 voy a hacer tres maneras primero lo voy a enseñar que ahora voy a quitarlo por si acaso vamos a entrar vamos a ver ni si no es este vamos a hacer farme 15 ahí está y los mods voy a cambiar nombre para que no me entre porque está lleno de mods y lógicamente no vamos a ver me está todo llenito no vamos a ver cómo es original o enseña origen está actualizado también además lo tengo totalmente actualizado o entráis en la página oficial y esta actualización en españa lo hais lo ponéis dentro del juego y de así irá y se actualizará y si hay algún problema por eso normalmente no tenéis porque seguramente si alguno lo tiene lo tenéis por esta y yo no yo lo tengo por disco procede y bueno y es así vamos a empezar a ver si vamos a empezar ya venga no sé si con esto no sé qué va a pasar porque si era directo así directamente tengo que esperar que pase toda la tontería voy a dejarlo así bueno el menú es casi igual que el otro veréis que todos son actualizaciones son actualizaciones y el cambio de tener siempre amor de vendérselo vale pero son que son pura actualizaciones que solamente cambian el mapa y algunas cositas más y no te vengas a meterle más caña porque no hay más o sea que ahora más subiendo volumen que no hay ahora por demasiado voy a bajar un poquitín no sé hasta qué punto bueno aquí lo tenemos vale fijaros que tiene tiene lo mismo que tienen todos sea jugar multijugador tutorial descargar el mod si vas ahí si vais aquí os va a ir mira si vais aquí os vais justo a la página esta donde están las autorizaciones mira cuando se salgan vais aquí y no no la bomba de nadie no 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 de nadie dos darte darte estamos aquí esperando aa a ver si fuera este capullo de aquí no quiero para nada vale y vais para abajo ese es el 15 al 19 autorizaciones 117 es el 15 y os bajáis este spanish y os lo bajáis luego entráis en el juego que tiene que estar en el disco c vale tiene que estar en el disco cc sí 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 o sí ok o sea donde está en él tenéis el sistema en la carpeta se instalan aquí en la está en archivos de programas sobre está la guía cuando lo ponéis dentro del juego le dais instalar y pues instalar ahora lo podéis meter donde os haga lo cogéis de ahí y lo metéis en otro disco hacer lo que os dé la gana pero utilizaciones solamente se dejan hacer ahí punto es así de acuerdo lo digo por si hay alguno que no lo sabe de acuerdo bueno vamos a mirar así ahora no me van a salir los mapas porque lógicamente he quitado el mod y ahora vamos a entrar tenemos dos mapas tenemos este y este como no hay mods imagino que no voy a tener ningún problema entrar en este vamos a mirar cómo es este el bolson este y os dais cuenta de que si miráis ha visto el 13 vais a ver que este es tres cuartos de lo mismo a ver cuando en el 13 si hubiese yo querido bajar un montón de mobs y mapas y hacerlo pues también vale habría dicho hay guay pues también habría estado bien porque como no te llamas digo no voy a jugar es que muy aburrido tío si es como esté nada no quiero vale a ver el mapa lo tenéis así es un mapa bastante grande en este mapa se podía trabajar muy bien este mapa fui ya fue bueno porque este mapa era un mapa grande vale y tenía muchas cosas y en verdad se pudo fue un buen mapa para trabajar un buen fondo por ahí corrían limpios habían limpios que había limpiado le habían quitado todo el agua y todo y era un terreno plano todo y plano plano para todo lleno de hierba y luego tú hacías las montañas y los caminos ponías los ponías los los campos las granjas las casas de poblado lo hacías todo tú y te montabas y era empezar como se le hiciese un plano virgen vale estaba muy bien bueno pues como veis aquí pues tenemos casi lo mismo del otro pero aquí aún no abriamos puertas y ventanas creo que no y como no está el mundo puedo correr no me sirve de nada bueno es un poquito mejor verdad sigue siendo de estrella lo que no se nota aquí estaba mucho más camufladito era un poquito más veis poquito mejor la textura de la de esto siempre es aquí no cambiaron nada nosotros cambiamos nosotros sí que lo cambiamos yo lo cambié un montón de veces una textura de un tipo de otro sobre todo el maíz lo que más cambiaba era el maíz porque había un maíz que era muy majo y me gustaba y ponía aquí tenemos la maquinaria mira la gráfica está a tope en la máquina tengo a tope 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 vale esto es ya se ensuciaban si aquí ya se ensuciaban las máquinas se ensuciaban ya para lavarlas eso ya salió en el 13 alguien lo hizo crearon y aquí lo tenemos las gallinas tenemos aquí un momentito a los niños bueno aquí tenemos las gallinas de aquí como siempre tienes que entrar dentro recogerlo por el suelo siempre lo lleva arrastrando por ahí las gallinas me refiero pensamos que sois bueno continuamos eso es para hacer bonito no se abre nada ya podéis hacer ya que no vais a abrir ni lo que está abierto y con un abre latas lo vais a abrir luego tenéis esto aquí un poquito son más estaba bien creo que se puede subir arriba y algo de madera de pales que tampoco son trados no sé ni por qué los ponen mira una moneda es que hay que cogerlos vale la otra vez está eran eran herraduras aquí son monedas cuando pillas la 100 te dan pasta o sea va muy bien porque al menos te ayuda a salir del apuro pero hay que buscar por todo el pueblo yo sabía dónde estaban antes creo que hay un sistema que no se genera que te los marca en el mapa bueno ahí tenemos la nueva máquina pero se ve veis como ya se ve la gráfica un tanto diferente más iluminada ya pusieron más luces y ahora ahora parece que se les cansaba poner luces capullos no yo me hizo un hartón de poner luces en todos los mapas de estos de esta gente no cuestan abajo bueno y luego vas por ahí bajas abajo bueno y aquí pues tenemos siempre la recarga de de bueno de las semillas espérate como se llama tíger si las tíger ahora los nombres tíos son muy malos oye ya los he hecho bien aquí pues aquí tenemos la madera solamente que tenemos la remo y aquí tenemos la papa vale y luego ahí el otro lado por aquí está pues para el grano y nada ya está eh o sea no 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 pidáis más pesadol humo que es lo que hay si por ahí por ahí a ver la lechera sí y las vacas no no vamos a ver pulsas la y el ahí tenemos para mover vale tenemos los vehículos gastos temperaturas las noticias eso también lo tenemos otro el trigo lo que cada lo que tenemos leña de grano vale por por kilos de lo que tenemos el biogás tenemos el ganado creo que no me sale leche lana si semillas abonadora huevos combustible paja y hierba y hirva y hirva y hirva y el mapa y en el mapa apos tiene que hacerse hay otra más cosa que es esto efectivamente crecimiento y tipo de como el otro vale y el tipo de bueno que hemos cultivado aquí no sé quiénes son los nuestros este este ya está solo dos es lo que teníamos vale y son uno de trigo que es que no está la cultivadora y este está sin o es cosa o es cosa o no hay nada o es tierra bueno y luego vamos a mirar lo que tenemos vamos vamos a ver lo que tenemos d de maquinaria vale con la p para que os dais cuenta un poquitín ya teníamos un poquito más está hasta aquí no alucinéis hasta ahí atrás estas sólo teníamos esas tres más o menos voy a hacer así un poquito rápido vale vamos a mirar lo principal por ejemplo remolques tenemos hasta aquí tractores tenemos todos estos está ya uno estaba esos besos eran fortes estos unos bichos guapos no os creáis que pero miran lo que valían el camión es eso bueno eso ya os podéis imaginar aquí también tenemos más o menos tres o cuatro de cada cosita aquí plantado eso también vale sembradoras pues que tiene que haberlas de papas por aquí vale ves remolacha papas remolacha y maíz y estas pues nosotros ya disponíamos las ponemos a las normas pero fíjate a esta no te le poníamos todo pero mira ves a ti sí mira ya tiene remolacha y tiene maíz esta y luego en esta usamos para las papas sólo con esta y ésta no hacíamos ni nos teníamos que pero claro mírate el tamaño que mejor que para esta que era un poquito más ancha vale la potencia 6 vale estas 26 y estas de 3 y capacidad 34 y ésta hay 39 perdón y ésta 26 bueno 200 22620 ya me entendéis muy rápido yo de esto pues una 2 la redonda la redonda en la cuadrada y para recogerlo nada obviate el auto loader no había ninguno los ricos que para coger así el mando automáticos de donde éste y éste esa era una enflejadora que estaba bien estoy ya con esto ya te podías espabilar bastante bien la verdad que sí teníamos para mí eso apareció nuevo y ya teníamos para trabajar en el bosque vamos a ver de ganado tenemos pues ya tenemos ovejas tenemos gallinas y tenemos vacas seguimos sin tener cerdos pero después de su lugar que aquí hubo cerdos fue que nosotros ya pusimos e integramos los cerdos que no les costaba nada pues nada ellos hicieron no voy un puto dedo y en coche nada más justito un par de máquinas o tres que todo el cambiado en el colorcito esto de animales está bien porque son los mezcladores y ya está así es que no no hay más de acuerdo y esto que no estaba mal si pensas y sin nada tampoco te vas a aburrir he pensado que no es lo que pasa que quiera buscar dónde están es igual a la granja era como todas las granjas es que en la parte de abajo a los petróleo no miro dónde está dónde estaba tenemos la tienda de nueve 20 las vacas hacemos así verdad verdad que les voy a enseñar lo que teníamos que hacer que vaya menudo mierda vamos a ver si esto hay alguna que se ve bien vale teníamos que coger esta es la granja coge esto de aquí y para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba y creo que es aquí donde teníamos la granja de de vacas y para alimentar las tenías que coger de más y subiendo toda la porquería llegar hasta y arriba a dios esto yo creo que no porque esto creo que es una tienda ya me acuerdo que aquí en una tienda es una tienda y la granja no no está ahí está al lado si al ladito vale vale ahora está al ladito está es esto de aquí esto la granja es una granja esto esto es una tienda yo bastante descargar y aquí tenemos más y aquí también tengo no sé qué hay aquí hay algunas cositas malas bernaderos puede como no tengo el moto quita por quita quita vamos arriba con el modo y follao pero que con esto sin el modo vamos aquí enseño el último porque vale la pena saludos aquí arriba es para cortar leña sí sí aquí arriba un pequeño campo y va bien para cortar algo y voy a cortar así voy a más rápido para esto de la parte de arriba es una pequeña población y aquí la zona de venta vale ok lo veis y aquí va a quedar dentro y zona de venta aquí también no me preguntéis es fácil lo que lo que salga una tienda de campaña ahí con si fallas pues te vas a vivir ahí cuando te arruines y luego aquí tal coño ese campo también lo hice un montón de veces yo este de aquí que no sé si es mío es que es mío es como el 39 es hay 38 veces estar a mí yo sé que me hice y hacía este primero la mirada ahí tengo yo en la jodido este cabrón y aquí pues empiezas por ese que es el más grande y el otro miraba sacando un poco de pasta y va a ser un poquito de más tanto por qué voy tan rápido porque aquí no vamos a entrar a la diferencia de meter más hasta dónde puede llegar a evolucionar no no tengo en este juego no sé tendría que mirarlo tengo tres o cinco mapas preparados juego ya están o sea que ya está usted jugando que los guardé por del saber no sé si tengo pero lo que tengo son 22 clásicos para que a mí me gustaba mucho jugar con el clásico pero pensar que tenemos tenemos hemos de hay un español que a lo mejor voy y lo pongo y justamente es en este en el uno y es español y la verdad que está bastante bien lo hicieron gente de acá que son tontos son buenos no no los alemanes son cuadrados o sea todo cuadrado 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 y ya está sabes no se mataban nada eso más malo que la que la peste pero desde aquí lo hacía muy bien hicieron mapas que parecían muchas zonas de de extremadura y la mancha y muchas zonas de incluso hay uno que era del norte que era la zona de de el vino de arriba no me acuerdo igual de por ahí arriba de cerca de país vasco de personas de ahí habían algunos de muy buenos a mí me gustaba mucho que si pensarían con alguno en con tus webs pero ya la reclama ningún reclame chapó 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 por la gente de aquí y yo tengo muchos muchos que son la gente de aquí y estoy hasta los de puta madre de verdad que sí no es cuenta que era una mierda no no eran buenos eran buenos y según sí lo que pasa es que ya en adelante pobrecito ya lo han dejado y muchos ya están hasta jubilados como yo, casi a punto de jubilarse ok bueno pues por eso quiero cortar aquí porque ahora vamos a los siguientes, de acuerdo venga y venga, aquí los tengo veréis, el primero está en número 5 el otro está en número 6 porque aquí tengo otro y otro y otro y otro, pero no los tengo instalados en este juego, el problema que había en estos principios es que no podías quitar y poner cuando quitabas un mod, lo quitabas de la carpeta mods y se borraba por lo tanto era chungo, en cada mapa tenéis que tener una carpeta mods específica para este mapa y eso es lo malo, para los mods ¿vale? y eso es lo malo pero bueno, estos dos como son clásicos tengo casi los mods son muy parecidos, ¿vale? tanto me va uno como otro, este es maquinaria clásica y un mapa clásico pero es pequeñito el mapa es un 70% por no decirlo 60 60 a 60 60 a 70% de mapa este es un mapa 100% a tope ¿vale? y la Ville de France vamos a mirar primero esto que les voy a enseñar que es es es, veis maquinaria bueno, aquí ya salía así y yo dije no, no, si es que es lo que quiero yo por eso el mapa es un poquito así para meter maquinaria vieja y toda la historia y aquí tenemos lo que es el mapa ahora vais a dar en cuenta la diferencia que ha entre el uno y el otro a ver si, espérate cuatro, vamos, más rápido mira, aquí mismo eso es la diferencia entre el uno y el otro aquí eh, sigue siendo Farming Kids, eh aquí abrías y cerrabas, ¿vale? con la O, eso sí, era la O no era un, no, no no se disparaba con el con el ratón con el izquierdo, el botón del izquierdo el ratón como es normal pero aquí sí ya más o menos aquí teníamos es lo que he abierto son las vacas no aquí tenemos los cerdos una granquita de cerdos ahí cuando compra cerdos aparecen aquí, ¿eh? representan que es una una granja pequeñita que no es es más bien como para ti, ¿sabes? vas a sacar un poco de leche algunos, tienen algunos cerditos para por ti casi, ¿no? o sea, un poquito así más de, no, no para industrial o bestia aquí tienes el agua para lavar la gasolina la tienes aquí mecánico lo tenías aquí vamos a ver vienes de por aquí enseñaré, vamos continuando aquí tienes para la ¿cómo se llama? fertilizante líquido, ¿ok? vale aquí ya empieza con las vaquitas pequeñitas sí, aquí vacas pequeñas espérate, no solamente es esto, ¿eh? es más, ¿ok? aquí le echas la paja mira, yo ya he echado un poquito de paja ¿ves cómo se ha llenado? de wet, wet, high, grass y barley ¿vale? pues aquí tenéis para ir echando y vais a meter cuatro cosas son 80.000 litros cada uno la paja le postré aquí, ¿eh? la tenéis aquí y para sacarla de acá igual, cuando estás la metes encima te preguntas si quieres y te la echa encima desde ahí y vas con esta te sale un menú con la R me parece que es sí y te dice que quieres paja, selaje, lo que quieres y te llenas el remoque ¿veis las vacas? te llengan por aquí les echas el agua las comidas tienes que echarlas ahí hay que entrar dentro y hay por ahí hay una entrada aquí entonces tenéis que entrar aquí se abre colado vale aquí echas las papas que son las papas y aquí la paja ¿ok? balas de paja pero esto está sin fines para para descargar las papas aquí se vende la paja se vende ¿ok? para guardarla ahí os he enseñado bueno pues aquí ya veis tenéis cal remolacha virutas y las papas ahí ¿de acuerdo? y para aquí puedo subir yo en este no tanto te has pasado ¿veis? aquí tenemos pues mira tenemos los o sea el trigo y y más ahí abajo y bueno todo lo tenéis por aquí ¿no? eso también tenéis que venirte tenéis que abrir hola o te acercas con el con el camión tractor lo que sea con el remoque y descargas y llenas aquí para recogerlo luego venderlo lo tenéis aquí o sea luego vienes aquí R ¿qué quieres? pues coges y ahí se te llena y lo vas a vender ¿vale? ahora como estoy yo no vale ¿qué más? vacas a ver un segundo hay un sitio que son vacas y otros son ovejas no me acuerdo si aquí tenemos las vacas o tenemos las ovejas la verdad que ahora no me acuerdo pero unos de vacas y otros de acuerdo eso no me acuerdo hijo es de 15 estamos a 22 15 estamos a 22 y por un puto disléxico como yo es un mirac lo que me acuerde ¿vale? ¿de acuerdo? o sea que es increíble y a ver cuando lo ponga voy a adivinar que tengo yo creo que las vacas están aquí vale vale las vacas las tenemos acá esto estoy seguro y aquellos son tenemos ah claro perdón perdón hay que hacer una cosita vais aquí y mira tenemos vacas ovejas cerdos pequeños de cría y hoy terneras y gallinas o sea aquí tenemos mucho más ¿vale? por eso hay tanto sitio porque un sitio son los terneros los cerdos son un sitio las vacas las vacas son aquí a lo mejor los terneritos los tenemos aquí ahí tenemos las ovejas las gallinas por ahí ¿vale? o sea que ah es que ya no me acordaba ya de eso esto de aquí es un almacén grande ¿vale? para guardar los camiones solo lo que sea y aquí arriba pues tres cuartos de lo mismo el campo este es nuestro está muy bien las texturas ya son diferentes vale y si vamos a mirar las texturas ¿veis? esto es colza y ya lo tenemos diferente ¿vale? bueno y ahora vamos a la maquinaria y aquí tenemos y aquí tenemos la maquinaria este es un bicho que corre por ahí este es todo ruso es más esos esos motos son rusos ¿vale? se los vais a notar enseguida porque si empezáis a leer ¿vale? mirad son ruso son los saquei de Rusia estos no los saquei de una de una web de de moding rusos que tengo que apuntar y toda la historia bueno y y este es a ver si se ve si se ve se puede ver así ¿veis? esto es jodidamente jodido pero es jodidamente antiguo me encanta jugar con este ¿vale? al poder saber como es por dentro yo tengo un mod que es este de aquí es un mod que habéis de poner en marcha porque este juego no tiene la posibilidad de de autorranque ¿sabes? que es autorranque o de el arranque es manual no te da aún el juego no te lo daba por lo tanto había que poner un mod y el mod era este y este mod es un poquito complicado porque el que no lo sabe se puede guiar de verdad es que entre esos días y no me acordaba ya ni como funcionaba ahora yo lo tengo clarísimo y hoy he descubierto una cosa que digo ¡ah! bien tenemos el freno de mano que esa es la lucecita que se enciende ¿vale? y la flecha es la velocidad si le das la barra de espacio para atrás para adelante para atrás para adelante y siempre hay que darle la doble V que va a decir para adelante y para atrás pero hay un truco tú aprietas la barra de espacio la mantienes apretada y se larga y ahora normal W para adelante y S para atrás de coña para poner en marcha no es apretar el el enter ¿ves? no arranca tienes que tenerlo apretado o sea es que hay que darle la beckers y ahora sí por dentro está muy sucio se me sucia mucho aquí no puedo no puedo regular la velocidad no me deja por lo tanto se llena mucho de porquería y enseguida se queda llena de fuego por cierto sitio pero bueno vale y luego de salirte pues tienes que parar este también tres cuartos de lo mismo yo cuando tengo que entrar tengo el trabajito ese de quitarle esto es control barra de espacio y le quito la frena de mano enter preparo marcha F luces y si si tiene luces se entiende el vale y luego con lo de atrás es fácil el atrás es simplemente la B y y para atrás lo voy a doy al 4 que es más lento pero bueno mejor que no le des al 4 porque es que el 4 de su si tienes que separarte bastante el 5 tienes que separarte bastante del 5 no lo puedo tratar no lo puedo no lo puedo separarte casi el 5 con el flanxor encima pasando la otra del 5 y le baja el 0 del 5 pero ya no lo puedo y Manolo ahí mira que está jugando a la hora de girar hay que se desplazó y si no no va adiós mucho cuidadito eso voy a que dejarlo así porque aquí hice un bar y aquí lo con listo con esta mano está arregladito ahora viene así y lo bueno que tiene la esto es que lo que se gira como es el cabello gira eh la va mejor que el tranchol encima mucho el carro tiene que ir con el tranchol también se queda parado tranquilamente y ahora vamos por el otro tengo más arriba veréis lo que tengo bueno os lo enseño luego cogeremos el camión aquí arriba tengo unos cuantos preparados ya tengo este ya preparado pues con la separadora este por si todo esto se mueve dentro de los se mueven todo tiene su movilidad igual que este también o sea todas las piezas incluso del motor se mueven este también me parece que se mueve el ventilador y o sea que todo esto es movible esto es pues el rastrillo y este de aquí es para recoger la paja efectivamente es para coger la paja del suelo y vaciar con este te puedes tirar una vida interna aquí haciendo esto pero es que es lo que hay a verle mejor le pillo otro y tengo dos si me descargo dos y pillo otro ahí a lo mejor pero si coge este primero no vaya al segundo no va a coger por tanto no sepa que uno quiere dos me imagino que cuando este se termine de llenar si tienes otro pillado detrás a lo mejor pero a la hora de descarga esto tiene que ser no se puede se puede se puede porque pasa por el túnel y llevo uno y luego se descarga el otro a lo mejor puedes meter dos o tres ahí detrás tíos cargando y cuando uno ha cargado el siguiente y luego siguiente como separan y luego tengo este que lo tengo ese trastito lo tengo viejecito todo arrugado oxidado que lo pilla y medio campo lo tengo porque esto va muy bien ya que te llena de semillas te llena de abono y te llena combustible vale y esta era todo portátil y esto cuando salió esto fue una el tío triunfo vaya el chaval es el triunfo el que hizo este porque si ahí tenías te quedaba sin gasolina y te quedaba en tractura y tirado o sea que aquí no hay para rescatar te explico y este este es una máquina pero me tocaba las narices veis anda sube arriba sólo hace él muy bien y este hay que quitarle esto directamente porque si no me salía y ahora le quitamos él y ya está y éste me encanta porque tiene para abrir las puertas las puertas de atrás las laterales el limpia a ver que vamos a poner en marcha hasta detrás con la g cambias la luz la luz es que te hayan tres para ver el 8 es la puerta de arriba el 7 es limpia el 4 es una puerta el 5 es la puerta de atrás y el 6 la puerta de atrás y había uno que sabría también un poco ¿Veis? ¿Veis el motor? Mira, esto tenéis así Con el 4 vas normal, con el 3... Me ha fallado Y con el 2 y el 1... Vale, si quieres mirar algo El 4 te lo deja normal, ¿vale? Pero estos son los que yo tengo El momento está en tu cuadar, pero bueno Se ve todo Está muy bien, se ve a la vista Bueno, voy a parar Allá, bájate Deja la puerta abierta y nos vamos Y bueno, estaba este Y ahora vamos a cargar Me he pasado, me he pasado 4, 4, venga Perdón El representante que está delante Es el primero ¿Veis que se pone ahí en blanco? Y luego cuando le das a la G Te cambia el de atrás Delante y el tras Es este, ¿vale? Y el otro, el otro es también de ahí de atrás Y lo que vamos a llenar ahora Que se vea, ¿vale? Y adelante está lleno ya Esto es el viejo Esto es el viejo Otra es la primera De la... casi... casi... Se vea la primera Que pone franco aquí Un viejo de franco aquí Un viejo de Dios Y ahora haremos el viejo de abajo Aquí hay... fango Y en el fango te quedas clavadito Cuidado con que te metes con las... Con la... con la... Las de cadenas entras Pero como te metes con eso ahí dentro no sales, ¿eh? Está enfangado que te caes Ahora lo veis Cuidado con que el terreno está mal Y el camión va Bopopopón Pero me encanta Porque es que... Si mirais como va todo Las ruedas Oscilan por... 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 por los puntículos Cuando haya un agujero Una baja Lo que sube O sea, está muy, muy logrado Esa gente trabajaba de coña Y está... Oye, divino Y este mapa... Hostia, no enseño el mapa, ¿verdad? Uy, venga Vamos, a ver Primero, number one Vamos a ver el mapa, ¿vale? Es verdad Si no os enseño nada Perdonad, chicos Veamos Tenemos más cosas, ¿ves? Aquí ya tenemos muchas más productos Que los que tiene ahí Tenemos... El mapa es este Enanitas, ¿eh? Claro, el mapa es así Tienes que hay en cuenta que esto es así Y es enano, enano Es pequeñito Pero pequeñito Vais a ver dónde vais a ir a parar Eso es lo mismo que el otro Bueno, como que ya os he enseñado antes Esto os lo he enseñado ya, ¿vale? Y lo tenéis aquí Pero aquí que tenemos... Tenemos animales Tenemos... Pink, pink, pink Solo cerdos Y ya está No hay más Estadísticas Sí, no hay más Ah, vacas Gallinas Ovejas Vale, tenemos las gallinas Tenemos las ovejas Tenemos las vacas Y luego Tenemos... Las terneras Y el... El... Cerdito pequeñito ese ¿Vale? Este de aquí Hace un poco así ¿Ves el mapa como es? Ya tarda en llenar, ¿eh? Claro, es que... Este es un juego... La verdad es que es un juego que... El quieres relajarte y divertirte pasártelo un poquito bien A la antigua, pues... Oye, es cojón Cojón no, porque bueno Vais a ver ¿Es el de fuera o la segunda? A mí me gusta el diente Pero a nosotros lo haríamos Hay dos turnos de barro ¿Dónde está el motivo? Yo lo voy a pillar aquí Voy a pillar aquí Podría haberme metido así Podría haberme metido así Podría haberme metido así Si te veis un poco Veréis el barro como... Ay, cuando vas por el barro te quedas Que habían hecho una guía, ¿no? Mira las ruedas ya como... Lo subo Los pechones reales Este... Atrás habéis visto como se... Eh... Resbalaba Ahí que resbala... Uy... Este... Aquí chungo, este un poquito chungo ¿Ves? Este... Este es tan peligroso Pero... Este... Este... Vigila con este... Es tan peligroso... Pero eh... Pero el negro de este... Como te metes ahí dentro... Yo no me meto por aquí... Pero para que veáis un poquito... Como va el asunto... Metes todo ahí dentro... Y te quedas, eh... Hace una mujer... Y te quedas... ¿Ven? A la cruz se puede ir... Por la derecha... Por la izquierda... Y por un camino... Por todo que hay por aquí... No me metes como que viene un poquito... Luego ya leemos por ahí... Por ahí... Por ahí... Cuando veáis... Que ya aquí estaba el... Maquinaria que tengo que ver... Y aquí me voy para el izquierdo... Y se me atropellar a nadie... Imagina trabajar por aquí... Que el chungo es el capo sonido... Desde la derecha... Y el tiempo... Para hacer ahí igual a la máquina... Más... 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 Es guapísimo... Que era un fútbol... Difícil... No... Lo siguiente... Todo un reto, eh... La verdad... Bueno... Era todo un reto... Otro no te he dicho... Más... Eh... Pues lo habéis visto al principio... He visto como se llama... Y solamente... Somente hay que entrar y buscar... Eh... Este... Un chungo, ¿vale? O sea... En la web no existe... Es el ponzo... Pero... Podéis usar... Los clásicos... De toda la vida... Que también hay clásicos... Ahora lo enseño... Ahora lo enseño... En el ponzo... En el ponzo... Ahora lo enseño... En el ponzo... Ahora lo enseño... Bueno... Yo lo hago así... Porque... Si no es por el lado... Derecho... No descarta... Y... Es... Atentos... Debajo a la derecha... Veis... Al lado donde pone 60... Está la espiguita... Tiene que salir el... Tiene que salir el... Tiene que salir el... El de carga... Y luego... Le dais a la CUP... Y se descarga... Luego salió el remolque... Debajo de la espiga... Donde pone el trigo... Debajo... Y ahora... Vamos a por el otro... Y también le damos Q... Y descarga... A ver si se va llenando... Y va llenando... Y ya hemos hecho... Y vamos a por más... Ven ahora... Voy a parar aquí... Y os voy a enseñar... Los mods... ¿Vale? Vale... El mod... Ruso... Talín... Es infalible... Verdad... Mirad lo que tenemos... Muchos mods... Aquellos tenemos... Tres... Tres tipos... ¿Ves? Rastrillos... Los tipos de rastrillos... Que tenemos... Fresas... Para... Esto es por una largo... Por si quieres... Meter fresa... Y luego pillar este... Para hacer una cadena... ¿Vale? Sembradoras... Tractor... Camión... Ni idea... Tengo que probar muchos... Este... No sé si lo tengo... Un momentito... Tengo uno aquí... Pero no creo que sea este... No... No es este aún... Tengo este... Que es muy parecido a este que tengo aquí... Muy muy parecido... ¿Vale? Seguimos... ¿Dónde estábamos aquí? Y... Vamos a ver... Este... Esto... Creo que lleva delante... Es para coger las balas de paja... ¿Vale? Con esto lo ponías delante... Y ibas de arrastrando... Y luego lo levantabas... Esto es para botar la hierba... ¿No lo veis? Para hacer... Corrilos... No sé cómo le llaman... Bueno... Esto es para la paja... Alinear... Paja... Ahora... Esto es para voltearla... Me parece... Esto... Esto es para voltearla también... Para cortarla... La antigua... Esto es para alisar el campo... Esto es para tirar estiércol... Para el barbales de paja... Agua... Esta es otra... Esta es otra... De la otra... A ver... Esto es una... Esto es otra... Y... Pero ya hay enseñar... Ya hay enseñar... Hay dos aquí... Tenemos una y dos que tengo... Hay que probarlas todas... Aquí tengo yo trabajo... Que aún no lo hice... Eh... Estaba con menos tres... He puesto más tres... Pero estaba... Estaba con menos... Estaba jugando legal... ¿Sabes? Bueno... Ah... Este es el que está aquí... Lo que estáis viendo vosotros... Este... Este... Me parece que sí... Este es... Y... Tenemos este otro... Tenemos este otro con una cuba... Cuba de estiércol... No sé si es agua... Este... O si este es agua... Bueno... Para llevar sacos... Eh... Para encubierto... Aquí no sé... Que seguramente... Aquí es el remolque... También el trae... A ver... El camión... Sí... Es el camión... Más remolques de agua... Y de agua... ¿Val trail? Sí... Y trail... Vale... De acuerdo... Trailer de agua... O sea... El remolque de agua... Ok... Pero también tenemos... Mirad... Por ejemplo... No sé aquí... Tenemos un huevo... O sea... Pues ya no... Ya no son casi... Ah... Estos son los que habíais visto vosotros hasta ahí... Hasta... Aquí el azul... No el rojo... De aquí es... De... Del juego... A partir de aquí ya es mío... O sea... Este es mío... 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 Estos son... 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 Tractores nada más... ¿Vale? Todos son rusos... Todos son rusos... Maquinaria rusa... Todo... 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 Porque los muertos de ahí... De esta gente era una pasada... Estos... Todos se montan por arriba... Abren... Cierras... Todas las... Suspecciones... Suspecciones real... Se hunden... Sucian... Es una pasada... O sea... Es una auténtica verdad... Todas esas... Luego están los setors... Me parece que ese es un mod... Que ha durado... El 19... Creo que había... Setor... Aún está en el... Setor está en el 19... Hay gente que aún los ha... Ya lo ves... Que me refiero... Es un mod... Que hay un montón... Este es el que he enseñado... Que entras y sabes... Este también... Este pequeñín no es una pasada... Lo pena de este pequeñín... Que tiene menos potencia que... Con pato romático... Pero es precioso... Este es precioso... De verdad... Se mueve todo... Toda la articulación... Tiene... Tiene un sonido guapo... Se mueve de una manera... Y dices... Usted es guapo... Es guapo... Es muy real... Este está muy bien hecho este... La verdad... ¿Veis? Eso es un mod... Que tiene un montón dentro... ¿Veis? Esto seguramente... Uno ya en el 19... Lo ha visto... Porque por ahí corre aún... Este es el único que corre... ¿De acuerdo? Estos también son muy guapos... Este también... Este es el que tengo yo... Que os he enseñado... Que he entrado dentro... Y... Que se abría las puertas y ventanas... Es este... Justamente este... Bueno... Eh... Maquinaria... ¡Buah! Vais a flipar también... Visores... Estos son visores... Dons... KSZ... Esto es una... Eh... Yo creía que era una... Era una... ¿Cómo se llama? Nivi... Nividia... Pero no es una Nivia, ¿no? Es una... Es una... Nisie... No sé... No lo consigo bien... Nombre esta... Don... Esto va junto con esto... Esto va con... Eh... Ves que pone... El nombre... Esto... Esto va con esto... Esta hace balas de paja... Y esta la tira... Y si le pones un... Un remolque de abajo... Te la tira dentro del remolque... Ya la recoge directamente... No la tira en el suelo... Y esta hace balas... Automáticamente se hace las balas de paja... Este fue... Este salió... Este también salió ya... En... En Farming 11 me parece... Eh... No sé... Este me parece como si estuviese un Farming 11... Era este... Pero es que este... Eh... Sería pues el 13... Pero bueno... Y... Niva... Ves... Esta es la Niva... Esta es una pasada... Me encanta también... Tiene este... Y este es otro... Que lo pillas en el... En un... Eh... Tractor... Y... Y de lado va... Va cortando... Pero... Esto es para... Para hierba... Para... No... Aquí el trigo no... Porque no... No se recoge... Ok... Esto es para... Para tumbar hierba... Hacer pajas de hierba... O más o algo así... Para hacer ensilaje y cosas así... Ok... A ver... Camiones... Pues... Tenemos este... Tenemos... Camaz... Los rurales... Lo que más me gusta... A mí el rural... Los rurales son una pasada... Son guapísimos los rurales... Son los bichos que tengas... Y este... Ni puñetera idea... Eh... De aquí creo que no... No... No puse... Sí... Ah sí... Están de las pequeñas... Ruta redondas... Para recoger... Para... Este... Hay tres tipos... Esto no sé por qué... Es una repetida o qué... Puede que sea un muy repetido este... Eh... Que no tenga nada que ver... Ah... Vale... Vale... Porque uno es para... Eh... Uno... Es para... Cren... Y el otro es para... Wither... O sea... Hay que... Y este es para... Black... O sea... Ah... Vale... Ah... Verde... Vale... Vale... Por los colores... Ok... Vale... 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 Y este es para los pequeñitos... Hostia... Había uno de este que había... Con este... Y el remolque detrás... Que lo iba ya... En... No... Y este... Y no está aquí... Qué raro... A lo mejor está... A lo mejor está... Ah... Aquí... Uno que... Eh... Se metía ahí adentro directamente... Este... Es este... Sí... Este automáticamente entraba adentro... Sí... Ibas del pequeñito... Lo pillabas este en el pequeñito... Y tal como iba saliendo iba cayendo ahí dentro... No... No... No era este... No... Porque era un remolque normal... No llevaba esto... Este me encanta... Esto lo he usado muchas veces... Me encanta... Lo sube por aquí... Se va allanando... Y luego lo tira por aquí al lado... Y eso va girando... Ese me encanta... Este de llevar paja... Pero este... En cita es un tractor un poco potente... No lo haces en cualquier mierda... Es muy grande este... Este... Si... Si lo miras... Ya te dice... No te dice... No... Aquí no te pone notificación... Capacidad... Pero no te pone la potencia de... No... ¿Ves? Esto sí... Te pone tantos caballos de potencia... Pero este ya no te pone los mods... Es lo malo que tiene... Que muchos no tienen... Muchas especificaciones... Cuando es un mod no tiene... ¿Ves? Este sí... 50... Pero a veces ya no te lo pone... Te pone nada más capacidad... Este ya no te pone ni eso... Nada... O sea... Esto es mudo... Era sacarlos... Probarlos... Y si no guardabas partida... Pues volvías para atrás y sacabas otro... Y así haciendo... ¿Sabes? De eso también teníamos diferentes... Hay este... 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 Este para tirar en el... Los árboles frutales... Sí... En el otro mapa hay árboles frutales... Y... Bueno... Y muchas más cosas tenías por aquí... Mods de todo tipo... Hay un montón de mods... Esas son las señales... Que yo te voy a poner señales... Que me gustaban... Porque a veces... Eh... En el mapa del otro... Que es enormemente gigante... Mega complicado... Pero no porque soy ciudad... Sino el bosque es complicado... Me mola por eso... Porque te pierdes en el bosque... Entre ríos... Y... Cascadas... Y puentes... Es muy boba majo... La verdad... Franz... Eh... A los caminos le ponía yo este... Para ir marcando... Para donde tenía aquí... Para no equivocarme... Ahora ya tengo más claro que el agua... Pero antes... Uff... Y este... Pues mira... Tenemos un poquitín de todo... ¿No? Desde... Invernadero... Sol... Eso está muy bien... Pero un millón... Doscientos mil... Es que también sé que van... Eh... Eso tengo que sacarlo yo... Y meterle ahí... Nada... Mil euros... Esto me lo saco... Puedes plantar árboles... Y los árboles es una hostia... Porque te cuestan... Imagínate... Una vez dos... Son siete mil... Y cuando lo cortabas... No... No ganabas ni mil... Quinientos... Ganabas quinientos... Pongo uno por siete... Y... Y salgo... Solo... Sago... Sago... Cortándolo... Anda... Que os den... Más viveros... Esos son los rusos... O sea... Tienes de todo aquí... Aquí tienes de todo... Desde fresas... Bruselas... Aquí tienes de todo... Plantas a flotar también... Te ponías debajo con el remolque... Y se te llena... El remolque es uno que tiene... Bueno... Eso como no lo vais a tener... Pero bueno... Aquí ponía yo un remolque especial... Y se te quedaba llenado con cajas... Y ibas a meterlo... ¿Vale? Y tenías de todo... Y esas son tiendas... Estamos hablando de los Farmen 15... Esas son tiendas colocables... O sea... Que te utilizas ahí... Lo pones ahí... Y tenías tu tienda... Industria... Tienda... ¿Vale? Esas son tiendas... Son industrias... Tiendas... Granero... Más... Más... Más árboles frutales... Tienda... Más árboles frutales... Y... 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 Mírate... Más colocables... Ahí estamos hablando de Farmen 15... ¿Vale? Y había un montón... Y hay un montón más... A ver... Coches creo que no... ¡Ay! Mi pequeñín... Eso tengo en otro mapa... Máquinas de estas... Pues hay alguna... Vieja... ¿Vale? Está todo sucia... Todo oxidadita... Y ya está... No... No me mataba mucho yo con estas... Y con estas nuevas... Pues ahí están las nuevas... Aquí sí que no puse ninguno... Podría haber puesto... Aquí sí creo que tengo yo... Algunas clásicas... Por aquí... Y ya salieron... ¿Ves? Y ya... Esto... Esto iba muy bien... Eso llevaba dentro del tractor... Y te tiraba la viruta... Estaba en el suelo... Tocas un árbol... Y te tiraba la viruta dentro... Esta ya tienes rural... Por aquí no... Crass... Esto... Y metías aquí... Para llevar... Eso es todo el equipo... ¿Veis? Esta también es una vieja... Clásica... Sí... Y ya está... Depósitos... Pues también tienes un clásico... Por aquí... Bueno... Tienes más... Todo eso lo puse yo... Y eso es un clásico... Solo tengo uno de clásico... Por aquí... Animados de transporte... Pues también... Bueno... No es normal... Aquí... Un parque... Que sí que es un mods... Esto es... Cubas... Es un tarjeto de combustible... El gallinero... Este... Metes el gallinero ahí... Y te... Los huevos... Los tienes al lado... Los cogías bien... A ver... Eh... Todo tipo de... Mods por ahí... Soltos que te va a hacer... Mira... Tiene un... Camas por ahí un maz... Eh... El que decía yo... Este es el de carga para... Que con el gasoil y toda la historia... Que te lo llevan encima... Este es muy importante este... Pero bueno... Hay, eh... Por ahí hay, eh... Que son ingleses o alemanes... Este... Tranquilo... Es ruso... Pero también... Ya había... Por ahí había, eh... Ah... Mira los buques... No... Esto yo llevaba... Yo en la granja... Llevaba yo uno de estos... Descapotaba... Si no era... Si me caía... Me mataba... Ah... La hostia... Esto se me encanta a ver... Ah... Y ese tío Pepe... Que lleva agua... Y lleva comida... Y eso... Funciona, eh... Lo coges... Y te lo llevas tú... Y... En el comedor de las gallinas... Tienes la comida... Y en el bebedor de las gallinas... Tienes el agua... Y lo puedes llenar... Y vaciar... Sí, sí... Igual, igual... Eso está muy bien... Eso me encanta... Y bueno... Y poco más... Hoy voy a dejarlo aquí... Mañana vamos a hacer el otro... Eh... ¿Guardó? Va... Vamos a guardarlo... Ya que hacemos ahí... ¿Verdad? Mañana... Vamos a hacer... Pero mañana... Vamos a hacer... Ville de France... Voy a enseñar el mapa... Bueno... El próximo... Mañana no... El próximo vídeo... Vamos a hacer de 15... Y voy... Y aquí vamos... Aquí voy a jugar... ¿Qué voy a hacer partida? ¿Vale la pena? Sí... Pero es muy grande... Tranquila... O sea... Aquí... Partida puede durar episodios... Capítulos... Pero me lo tenéis que decir... Si me gustaría probarlo... ¿Vale? ¿Cómo es? Es enorme... Es gigante... Eh... Hay que moverse bastante... Por el mapa... El mapa son accidentados... Es guapos... La maquinaria... No es tan clásica como aquella... Pero es bastante... Es lo que se ha enseñado... Que habéis visto ahí... Más... Ya son de motor... ¿Vale? Nibias... Y... Dons... Ya son máquinas... Pequitos... Viejas... Pero... Ya no es aquello... ¿Vale? Y los tractores son los viejos... Lo que habéis visto ahí... Y... Bueno... Y este... Mejor vale la pena... Me gusta... Este también sería bueno... Pero bueno... En este... Haremos un capítulo entero... Nos mostraremos... En principio... Luego iremos haciendo las partidas... Y... Hay mucho... O sea... Los plantados frutales... Hay que recoger... Hay muchos invernaderos... Hay que poner gallinas... Vacas... Que no tengo por ningún sitio... Eh... Hay que... Los campos... Ahora estoy con uno... Que estoy acabando de recoger... De recoger... Y... Buah... Pero está muy bien... Muy logrado este... ¿Vale? Nos va a encantar... Porque el paisaje es... Increíble... Bueno... Espero que os haya gustado... Nos vemos en el próximo vídeo... Chacharito... 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 Chacharito...